En realidad, durante el fin de semana hablamos con el senador, nosotros tenemos una amistad de años y por supuesto somos compañeros del partido y queríamos dialogar precisamente para poder puntualizar acerca de cómo vemos el desarrollo del país, cómo vemos el desarrollo de la provincia del Neuquén. Siempre, ustedes saben que el Movimiento Popular Neuquino es una familia muy grande con diferentes opiniones, pero siempre, siempre lo que priorizamos es el desarrollo de la provincia. Fundamentalmente, en esta casa que siempre ha primado el diálogo, no es la excepción, al contrario, se acentúa cuando es un compañero de los pilates de Guillermo Pereira, donde ha tenido la deferencia y el gesto de poder visitarnos institucionalmente en nuestra casa y por supuesto nosotros en este sentido nos sentimos honrados y fundamentalmente diciendo lo que siempre íbamos a hacer, que íbamos a trabajar todos unidos para el desarrollo de la provincia, donde claramente la sociedad neuquina se ha manifestado que requiere a los políticos muy lejos de las confrontaciones y muy cerca de los problemas y así es como estamos dos hombres del Movimiento Popular Neuquino que atendemos distintas responsabilidades institucional trabajando para que, reitero, para que la provincia y ojalá al país le pueda ir. Senador, bueno, ¿fanjadas las diferencias o cada uno se mantuvo en sus reales en este marco que, como decía Rolando Pérez? Bueno, buenos días. No, la diferencia no tenemos. Realmente, como dijo Rolando, pertenecemos al mismo partido que un partido grande, es una familia grande, como toda familia grande hay intredichos, pero lo fundamental es que acá está el partido por delante y Neuquén, por supuesto, ante todo. Es un año electoral también, ¿no? En electoral, ahí se podrán marcar las diferencias en una interna, pero no creo que sea el momento para las internas o de hablar de internas. Estamos tratando de construir la situación del país, la situación de la provincia, que todos la conocemos, que es difícil en el contexto de las provincias de la República Argentina, lógicamente tenemos muchos problemas, así que tenemos que trabajar por la provincia para traer las inversiones, que vengan de una vez por todas después de haber pasado el socavón que tuvimos con la caída del precio internacional del crudo, que no tenemos ninguna opción con el petróleo porque se va a mantener en este precio, seguramente se va a mantener en 50, 55 dólares, 60 dólares y las inversiones no van a venir, por los costos que hay también en la extracción, cuando el precio del barril está mucho más alto, mucho más bajo del costo de la producción. Entonces hemos buscado otro camino, el que no tiene plan B, que es la extracción del gas. Los argentinos estamos importando por más de 8.000 millones de dólares y tenemos un gas caro cuando podemos tener un gas barato porque lo tenemos acá, lo tenemos en Vaca Muerta, que es la segunda reserva mundial, no convencional, y tenemos que trabajar para esto, para bien no solamente de los trabajadores petroleros, sino de toda la provincia, para poner en movimiento la economía de la provincia y no se hace confrontando, no se hace peleando, sino tomando posiciones de las distintas ideas, pero tratar de armonizar todo esto y creo que todos neuquinos bien nacidos tenemos que trabajar para esto. Se agradezco a los dos. Muchas gracias a ustedes. El señor Guillermo Pérez.